Febrero fue un mes más corto de lo normal, pero no por ello nos faltaron grandes combates. Bienvenidos a una nueva edición de Spanish Sapper. Kat, aquí estamos una semana más, un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona del wrestling profesional. Como siempre, desde nada, recordaros que estéis suscribiendo al canal, liándole a la campanita para enteraros de cuando subimos nuevo contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, arroba uppercatspanish en Twitter, y como no, también apoyándonos en nuestra pestaña de miembros, donde podéis acceder a contenido en exclusiva y en primicia cada fin de semana. Rodri ha pasado el mes de febrero, estamos en marzo, y es el momento de echar la vista atrás y hablar de los mejores combates del mes. Pues sí, Alex, un mes de febrero que quizás son unos días más cortos, pero no cortos de grandes shows. Yo creo que esa va a ser un poco mi temática en el día de hoy, en el recomendados de hoy, y son los grandes shows que hubo en el puro a lo largo de este mes de febrero y los grandes title changes que hubo en el mes de febrero. Combates recomendados que, como ya sabéis, funcionan de manera muy sencilla. Rodri elige tres combates que le gustaron este mes, yo elijo otros tres, con las únicas normas de que no sean luchas que hayan tenido lugar en WWE, que no sean luchas de New Japan ni de Elite, ya que las cubrimos por separado, y en definitiva no es una lista de mejores combates, sino una lo más variada posible. Mi primera recomendación es en Estados Unidos. Muchos combates en Estados Unidos buenas, pero vamos a barrir para casa. Vamos a hablar un poquito de Rhinophone Wrestling, que parece que se ha quedado al fondo de la cola, ahora que todo el mundo en Estados Unidos tiene una alianza con New Japan, menos ellos. Y me voy al episodio 492, emitido el fin de semana del 19 de febrero. Y a un main event, la verdad, que estuvo muy bueno. El combate que deberíamos haber visto en Final Battle, no pudimos por el COVID, ahora lo tenemos, St. Taylor Promotions, Moses Cown y St. Taylor se enfrentaban al Next Squad, que se reunía de nuevo, Bandido, Flamita y Rey Horus. Un combate de nueve minutos que no tiene desperdicio. Son nueve minutos de pura intensidad, pura acción. Es una spot fest, pero muy bien llevada, porque tenemos a St. Taylor Promotions, que son heavyweights, que le gusta dominar. Y luego tenemos a un Bandido y Flamita, que se notaba que tenían ganas de partirla de nuevo. Muy buena lucha en una división de tríos un tanto mermada en Ring of Honor, y que nos recuerda que la empresa de Baltimore sigue ofreciendo luchas de nivel. Mi primera recomendación, como no, desde Japón, tenemos a Kawasaki Strong. Y es que a mediados del mes pasado teníamos a Tetsuya Endo enfrentándose a Yun Akiyama en ese main event. Un gran combate, pero no es el combate por el cual voy a estar hablando aquí hoy en día. Porque yo lo que quiero hablar es el bueno contra Sakaguchi. ¿Por qué? Porque me parece que es una grandísima forma de dar exposición a Sakaguchi. Un tío veterano ya, un tío mayor, pero es una persona que está teniendo grandes combates en este 2021 y es una de las grandes joyas escondidas que tiene Didity. Le voy siguiendo desde hace unos años, desde que empezó a trabajar de forma más regular con Didity, y siempre me ha aparecido un poco esa esencia de Shibata. A ver, vamos a salvar las comparaciones, siempre son erróneas, ¿no? Pero me parece que si te gusta el estilo de Shibata, si te gusta más ese estilo más MMA, ese estilo más duro, esos combates más cortitos, ¿no? Estamos hablando de un combate por debajo de 15 minutos, que hoy es súper intenso desde el primer minuto de ese semiveterano, ¿no? Porque ya son semiveteranos que abusan del joven y le piden que saque completamente todo su fighting spirit para demostrar cierto respeto. Creo que este es el combate para vosotros. De nuevo, si os gustaba Shibata, si os gustaba el estilo de Shibata, la idea de Shibata como luchador, me parece que Sakaguchi es exactamente eso, ante un bueno que como Universal Champion se ha estado enfrentando ya, o estuvimos hablando ya con él ante Shota, ¿no? En combates recomendados el mes de enero. En este caso, mes de febrero, de nuevo, otro buen combate. Y yo creo que, no sé si eclipsa a Yuna Kiyama, persona que todavía no hemos hablado de hoy en el proyecto de Old Japan Progressing de 1990, porque debutaría un pelín más adelante, pero va a ser un tío del cual vamos a hablar muchísimo en el canal, una auténtica leyenda, y ver cómo Yuna Kiyama tiene que defender, ¿no? Ese match of the night, o ese match of the event, contra Ueno y Sakaguchi siempre es muy agradable de ver. Y de nuevo, si queréis ver más, investigad a Yukio Sakaguchi. En enero, estábamos hablando de Pro Wrestling Freedom en mi caso, y yo os recomendé, pues como hace Rodrigo Aarón, Comey Neven en vez del estelar, ¿no? Porque me parecía que la performance de Weki era meritoria de mención. En este caso, hablo de Freedoms de nuevo, hablo de su regreso al Korakuen Hall de Tokio el 9 de febrero, con su Go Vision The Limit del año 2021, y ahora sí que hablo del estelar. Tenemos el duelo entre Toru Sugiura, el ace, más de 500 días campeón de Freedoms, ante Toshiyuki Sakuda, que acababa de formar ERE, su stable junto a Weki y Takeda, que todo hacía pensar que Sakuda se iba a llevar la victoria, porque un show que en principio se iba a emitir por Niko, con una producción secundaria, con varios días de delay, se acabó grabando por las cámaras de Samurai TV de último momento, y al final, pues bueno, tuvimos la retención de Toru Sugiura en un combate que fue genial, la verdad probablemente es la mejor performance individual que ha dado Sakuda en su carrera, yo diría que haya ahí con su primer combate, ese breakout performance que tuvo en 2019 contra Kasai en Freedoms, pero es un combate muy bueno, tenemos a un Toru Sugiura, que al lado de una persona tan pequeñita como Sakuda parece un gigante, y un duelo de estilos súper, súper inteligente, con Toru que luce como una bestia en todo momento, con Sakuda que intenta sacar más un estilo, un estilo, perdón, Junior Heavyweight, intenta utilizar su agilidad sobre la fuerza de Sugiura, buen uso también de las lámparas en todo momento, y un final que a diferencia, ¿no?, de aquel final abrupto que vimos entre Toru y Takeda en verano, aquí Toru vuelve a cortarse con unas lámparas, pero el final es súper explosivo, es como que esos últimos 30 segundos en los que se está prácticamente desangrando, saca una secuencia súper explosiva, que solo dos maníacos como son Toru Sugiura y Toshiyuki Sakuda podrían hacer. Pues yo para mi segundo combate quiero seguir un poco este theme, esta cosa que he dicho que es grandes eventos dentro del puro en este mes de febrero, en este mes de marzo, porque el 3 de marzo Stardom inauguraba, inauguraba por primera vez el Budokan bajo su emblema, pero un mes antes, y todavía no lo habéis visto, yo creo que es súper importante, si no habéis visto este gran evento, es súper importante que os veáis este un poco como un poco de un entrenamiento, un warm-up, un calentamiento para ese gran evento, este Giyulia contra Starlight Kid en Stardom, Go to the Budokan Valentine Special, en este caso no estamos hablando del Budokan, estamos hablando del Korakuenhol, pero fue el escenario perfecto para ver una pre-call performance de Starlight Kid, que se enfrentaba por el cinturón por primera vez, primera vez que era Challenger, y estaba en un poco la cosa de, yo creo que estuvo muy bien en términos de dinámica, creo que todo funcionó, creo que tuvimos una Starlight Kid que salió con todo, salió con muchísimo corazón, con muchísima valentía, y una Giyulia que sabiendo y teniendo esa actitud un poco más coqui, creo que también jugó muy bien su papel de verse sobrepasada, o verse un poco más sorprendida por el nivel que estaba dando la rival, me parece que en general, ambos llevaron a la perfección su rol, y creo que no solamente hace de Starlight Kid una gran performance, alguien a tener en cuenta que ha mejorado mucho en el ring, sino sobre todo Giyulia, porque cuando llegó Giyulia por primera vez a Stardom, yo creo que mucha gente la veíamos como que tenía todo, tenía los looks, tenía el carisma, tenía la actitud, tenía el stable, pero lo que le faltaba era estar en ring, y teniendo ese main event del Budokan, teniendo esa sensación de que te quieren pushear hasta la luna, necesitas en Stardom tener también un World Trade detrás, tener que ser también buena encima del ring, y yo creo que aquí fue el primer paso, uno de los primeros pasos para ver esa progresión, y decir si efectivamente está mejorando, y es capaz ahora también de llevarse así como campeona, como Giyul, como Koki, como esa persona con exceso de confianza, cosa que creo que hace unos meses no ocurría. Y acabo yo ahora con mis recomendaciones, a mí me gusta la escena independiente, a mí me gusta irme fuera de lo común, y voy a saltar a Australia, me quedé con ganas de hablar de la escena australiana, en enero finalmente no pasó el corte, y ahora hablo pues de la pro-wrestling guerrilla australiana, hablo de pro-wrestling australia Black Label, PWI Black Label, que presentaba su evento Back in Black Label el 12 de febrero, disponible en Fight TV, un evento redondo, un evento súper disfrutable, un público rabioso, ahí está un poquito mejor la situación con el virus, así que nos hacía recordar esa vida pre-pandemia, y quiero destacar el main event, Ladder Match, combate de escaleras por los campeonatos de parejas de PWA, con The Velocities, Jude London y Paris de Silva, que ya empezó a brillar un poquito en el último bola, que se cerebró de pro-wrestling guerrilla, contra NK Plus Ultra, K Drake y Michael Spencer, es un combatazo, es un combate de escaleras, que si llega a pasar en cualquier, en una de la elite, en una de la WWE, una empresa americana normal, promedio, esto tendría un pass increíble, en toda la comunidad de Twitter, son 27 minutos súper bien llevados, hay spots súper locos, hay auténticos saltos desde el alto de la escalera, se rompen mesas, se rompen sillas, muy buena sinergia entre los dos tag teams, no se nos olvidan en ningún momento, que son por equipos, tenemos muchas movidas súper creativas, incluso al final también nos metemos drama con compañeros, salvando la vida a los otros, y en definitiva es un Ladder Match, que puede parecer largo, pero creo que para que un Ladder Match pase al siguiente nivel, necesita esta cantidad de tiempo, para que no sean solo spots, sino que se pueda contar una buena historia, así que este de Velocities, contra NK Plus Ultra, de BWA Black Label, estoy seguro de que se correrán lo alto en mi lista, de lo mejor, de este año 2021. Bueno, para acabar, yo mi tercer recomendado en este caso, vamos a hablar otra vez de un show grande, vamos a hablar de un show importante, y vamos a hablar de cómo un veterano le vuelve a arrebatar, en este caso no tan joven, pero el cinturón, porque se habla de que Yuna Kiyama vencía a Tetsuya Endo, de que si Stardom debutaba en el Budokan, Noa hacía ambas cosas, Keiji Muto le arrebataba el título a Goshiyosaki, y Noa volvía al Budokan con una buena asistencia para los tiempos en los que corremos. Y es que Noa presentaba Destination 2021 Back to Budokan, en la cual una canterera sólida, una canterera con buenos momentos, pero era ese main event, el que todo el mundo teníamos visto, gran parte de la comunidad iba con Goshiyosaki, gran parte de la comunidad quería ver a Muto, hacerse con esa triple corona del wrestling puro, y es el título máximo de Japan Pro Wrestling, el título máximo de All Japan Pro Wrestling, y solo le faltaba ese título máximo de Pro Wrestling. Noa, un combate de casi media hora, sorprendente para las condiciones físicas de Keiji Muto, yo creo que, si bien es cierto que cuando acabó el combate estaba bastante triste o bastante enfadado por ver a Goshiyosaki hacer lo que hizo y acabar de la manera que acabó ese legendario reinado que prometo revisionar en un futuro cercano, la verdad es que creo que también fue una oda, creo que fue el gran tributo de Goshiyosaki, el acabar así, pero también el poner todo lo que pudo para hacerse ver bien a Keiji Muto, un Keiji Muto que sinceramente en un gimnasio de Wrestle 1 ante 110 personas no está para competir, pero si hay una cosa que le podemos atribuir es que cuando están los focos de los Akaiyo Hull, cuando están los focos del Tokio Dome, o cuando están los focos del Budokan, el bueno de Keiji Muto sigue sabiendo poner una performance a gran escala. De nuevo, esto no es un combate que vaya a entrar en Match of the Jokandage, pero va a ser un combate tipo el que tuvieron con Fujita, el que tuvo Goshiyosaki con Fujita a principios de año, que es un combate de momentos, es un combate de simbología, es un combate de ver como de nuevo Goshiyosaki se deja la piel intentando verse bien a Muto, y vendremos a un Muto que los moves no están ahí, pero es capaz y tiene esa mentalidad, y tiene esa capacidad de poner los spots grandes, de hacer ese fake, que si voy a hacer el Moonshot o no voy a hacer el Moonshot, todo el Budokan de pie para ver si al final Keiji Muto se atrevía o no se atrevía, todo el mundo de pie para ver cada Shining Wizard, todo el mundo de pie para ver cada Nearfall. De nuevo, no es un combate del año, pero creo que es muy recomendado, porque fue un auténtico showcase. Y con esto acabamos nuestra lista de combates recomendados del mes de febrero. Como siempre, animaros a que nos dejéis aquí abajo en comentarios qué os parecieron las luchas de las que hablamos, y sobre todo, si tenéis más recomendaciones, nos las podéis dejar por aquí abajo. Dicho eso, si os gustó, podéis dejarnos vuestro like, podéis suscribiros, podéis apoyarnos en la pestaña de miembros y si queréis recibir más contenido. Y lo dicho, esperamos que os haya gustado, pero sobre todo esperamos veros muy, muy pronto. Adiós.